Bueno, siempre a esta altura empieza el movimiento y viene mucha gente a observar a todos los artesanos, toda la gente que trata de sobrevivir de otra forma. Bien, este es un emprendimiento familiar, personal que usted tiene, ¿qué es lo que realiza? Bueno, nosotros por ejemplo, todo lo que la gente va descartando, tratamos de hacer algo que sea útil, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo vamos tomando las imágenes. Por ejemplo, viste, cuando se rompe un vidrio, nosotros lo agarramos, lo cortamos redondo, lo tallamos y hacemos bandeja para torta. Acá, por ejemplo, hacemos para los caramelos, la hierba, el azúcar, en fin, para la utilidad que quieran darle, ¿no es cierto? Por ejemplo, las botellas, las podemos tallar. Le pegamos una virulación suciedable con un tapón de cristal. Por ejemplo, esto eran dos piezas que antes se usaban para los juegos de tocadores. Como ya no existe más eso, se nos ocurrió al atarlo en una botella. A cada evento que nosotros vamos, vamos a llevar lo que se va a vender en ese lugar. Por ejemplo, si vamos a una doma, le pegamos el gaucho gil y lo arenamos. Si esto no se arruina con el arenado, se lo vamos a dejar para que el vaso tenga un poco de color. Y si no, al sacarlo, le va a quedar toda la imagen a donde no pega la arena. ¿Sí? Así mismo, tenemos carrera de auto, florero, toda la línea. Siempre vamos innovando la mercadería porque no podés quedarte siempre con lo mismo. Por ejemplo, nosotros vamos a vender y en la mesa tenemos 30, 40 artículos distintos. Que siempre el mundo, ¿viste? Vas a vender. Usted tiene sus personas que buscan el material, ¿no? Sí, tenemos acá, tengo gente que busca y después aparte vamos a otro lado, ¿viste? Que todos hacen el mismo trabajo y se consigue la mercadería, ¿viste? Raúl, usted, hablábamos fuera de cámara de lo importante que también es enseñar el oficio que se transmita. ¿Está realizando una actividad muy importante como proyecto con chicos, con escuelas? Sí, eso estamos haciendo porque hace tantos años que hacemos esto y es para mí o para mi mujer, ¿viste? Es una cosa que no se puede dejar y deseo de todo corazón de que alguien pueda seguir este oficio porque prestando atención y haciendo prácticas lo puede lograr con su debido tiempo, ¿no es cierto? Te digo que ya tenemos grupos en distintos lugares, no lo hacemos cerca de uno a otro porque no queremos que choquen después, ¿no es cierto? Entonces lo vamos haciendo a una distancia prudente en que la gente pueda hacer su trabajo y vender sobre la zona. Nosotros, por ejemplo, la persona que quiere aprender, le damos mercadería para que ellos puedan vender y de esa forma ir comprando, por ejemplo, el torno, las piedras, todo eso. Nosotros se lo vendemos a un precio muy económico porque lo que nos interesa es que esa persona prosiga, que no se canse y que tenga beneficio, ¿no es cierto? Entonces, la gran satisfacción es esa, de que hay gente que está muy contenta de habernos conocido a nosotros en dos, tres o cuatro años que viene acá y te digo que estoy muy feliz de enseñar este oficio. Usted se traslada, va a los lugares, bueno, da todo su conocimiento, ¿no es cierto? Sí, yo voy al lugar, instalo lo que sea, el torno, las piedras, todo, a mí lo único que yo recupero de todo esto es el viático o que ya me están tantos amigos de ellos que voy y como en la casa, pero a mí lo que me interesa, ¿viste?, no es el tema dinero, a mí lo que me interesa que algún día cuando yo deje esto pueda ir y hablar con toda esta gente que está haciendo su trabajo. Raúl, ¿cuántas personas más o menos, así a grosso modo, estimativamente, visitan este lugar año tras año? Sí, no te puedo decir, ¿viste?, porque... Son muchos los contingentes, ¿no? Acá, por ejemplo, siempre dicen que hay 50, 60 mil chicos, no sé los que vendrán acá porque uno no lo lleva en cuenta. Lo único que lleva en cuenta acá es solo el agradecimiento de la gente que ve esto y dice, mirá cómo se le ocurrió a alguien con el tema de la botella, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos productos, ¿en qué precios podemos encontrar cada uno de los vasos de la propuesta que usted tiene aquí de reciclado? Mirá, yo, por ejemplo, tengo vasos a 10 pesos, tengo vasos a 12 pesos, tengo jarras que ya te llevan mucho más tiempo, que va, hay que hacer la manija y todo eso, 20, 25, por ejemplo, hay mercadería que está tallada, que en ese sentido no tengo contra porque no hay de lo que yo hago en otros lugares, ¿viste?, ¿viste?, tampoco vamos y cobramos una locura, porque a mí lo que me interesa es promover el trabajo, no me interesa tanto el dinero, lo que me interesa es que alguien venga y se lleva por poco dinero un osegio. Y lo que más hago es, por ejemplo, que los chicos, principalmente, que vienen y te compran un vaso y vos lo escribís porque es para el abuelo, para el tío, para la madre, y eso de grabarlo es una cosa que yo lo hago de cariño, de que el chico salga feliz de mi casa. Y lo que más hago es, por ejemplo, que el chico salga feliz de mi casa.